¿Qué marcaría si verdaderamente estamos trabajando en igualdad o no? No solo es el terreno de juego, no solo es la igualdad para las jugadoras, que es muy importante, pero que es verdad que se están dando más pasos, sino también lo que es la mujer dentro de las instituciones, fuera del terreno, en los despachos. ¡Gracias!